Si te metes conmigo, no cruces este perímetro Te gano hijo de perra, saco la 9 milímetros Competir conmigo es subir al Everest solo Sin yerpa y que se te acabe el oxígeno Esta rima es tu bollo, te exploto Tú sabes que lo hago en el clima, en terremoto Tú sabes, esta rima te coloco Aquí en Hermosillo no llueve, pues está lleno de jotos Lleno de jotos, dice este crío No es devoto, yo lo derroto y siempre me río En Hermosillo hace mucho calor Pero si no sueltas berretines, los dejas fríos Mira, así lo hace con pudor Por el calor tienes esta madre que yo si soy hardcore No importa lo que dices, mira yo te gano El clima tú le llamas al aire acondicionado Ah, no me ganas en este instrumental Hijo de tu puta madre, yo si te voy a ganar No tienes cualidad, no me hables del clima Porque te acabo de hacer incendio forestal Incendio forestal, yo tengo el MySpace Para tu clima como aperta, mejor presionar el Gley Tú sabes que lo pongo a make it rain Yo tengo el clima caluroso y tú vas a morder Yo no voy a morder, te lo digo en realidad Yo tengo mi nivel y lo vine a demostrar Entonces mi estilo no es la tragedia Es como el frío en Siberia y te deja la piel como erizo de mar Él hizo de mar, él hizo jugar Tú sabes que improviso en el modo rugar Tú puedes evaporar, pero no te va a gustar Cuando el invierno llegue y ahí te sepa, puedes congelar Ey, este no me gana, lo hago toda la mañana Nada me inspira a este pana, mi estilo y lo rebana Cada vez que improviso, aquí te está lloviendo granizo Y no tienes ni ventanas No tienes ni ventana, entonces yo te abrazo No tienes la comida, pues te lloverán vergazos No importa lo que dices, solo eres un fracaso Aquí el clima está mal, pero solo por balazos Solo por balazos, lo que me habla este rapero Neta, yo no le hago caso, lo arrebazo cuando quiero Tan solo es un fracaso, pero yo lo mando a la mierda Clima tropical, es mi rap como cancerbero Como cancerbero, clima, yo te pongo el clima Estoy en la cima, no me importa, mira, rímate la cima Que quieres que te hable de este clima Solo la buena lo anuncia, y eso sí que es disciplina Eso sí que es disciplina No te metas conmigo, manigo Porque voy a hacer que la boca te cierres Mi rap te disloca, ferre Estoy en mi clímax, a la verga Ya suban al MR Ahí está Tú sabes, mira, sabes que te va a gustar Ahí está el MR, me la surapana Porque sabes que si lo suben, pues te van a sacar Ey, te desaloja mi rap Siempre te acongojan el drac, hace paradojas Tu forma sí que es muy floja Que va a competir conmigo este retoño Si me recuerda al otoño Solo está soltando hojas Solo está soltando hojas Mira, suelta del pasado No importa lo que dices, mira, tengo el resultado Tú quieres estas hojas, mi pana Pero sabes que estas hojas pusieron tu cielo bien nublado Tiempo Dos minutos, cuatro por cuatro Comienza L Siete Yo, yo Listo al rap sonora Listo al rap sonora Heavy monkey está en la cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey, hey Hermosillo, hey Hermosillo, hey Hermosillo, hey Mano arriba, mano arriba, mano arriba BDM a la D Quiere ganar la BDM Se llama Cuelefanta Tú sabes que te floto Tu alpinga y la fanta Tú quieres que te ponga Pero sabes que no aguanta ¿Qué quieres que te clave? Veintitrés en la garganta Veintitrés en la garganta De hecho las conté Una por un hijo de puta Y creo que no fueron tantas Los enfrentas contra mí Y sabes que no aguantas Tranquilo Ya estás sintiendo el filo En tu garganta Limaste con mi palabra Mejor no copies esta Porque sabes que esta rima Son como corrida en la encesta Tú quieres hacer esto Pero mira que la cuesta Quieres muy gallo, puto Pero no piques la cresta No pido la cresta Pero mi rap te amonesta Te da respuesta Y siempre exagero Cómo responderle A este pinche culero Si no pronuncia bien La wey, la dicción es lo primero Lo primero, pero lo primero Es el hip hop Lo primero, lo segundo La familia, nada más Lo tercero que me cuenta Te la puedo contestar Me contesta menos que mi puta Por el Whatsapp Por el Whatsapp Lo hago hardcore Lo voy a sacar A este competidor Lo primero, lo segundo Me dice este carnal Y lo cuarto es el lugar De este competidor Ah, competidor Así yo lo levanto Pero tu lugar está de cuarto Sobre dentro el cuarto Tú quieres que te saque Mira todo el artefacto Quieres que te adopte Bienvenido al orfanato Es normal que se corte Vato Y te mande al orfanato Con una estrofa, maco Tú solo ponte Yo soy un bisonte en alto En este monte Se muere como rinoceronte blanco No la clavase Yo, mira Yo, yo, yo Mano arriba, mano arriba Todos juntos Conocen Tres, dos, dos, dos Es cierto Yo no muero como rinoceronte blanco Solo lo apunto Con la flecha Sepultando el blanco Lo siento Aquí mueren los tiras Y también los narcos Tú tienes el culo Cual si fue de canto Macaco El macaco Dice este freestyler Que anda por las ramas Este pana En realidad No creo que sea alguien Siendo franco Me habla de que la da al blanco Como va a ser franco Frente a Basilica ¡Tiempo! Tres, dos, uno ¡Perú!